Arre mis amigos, ya se me hace tarde Todavía no empieza el año y ya me arde Dejenme les cuento que ya da lo madre Pues en hermosillo hay que sacar los baldes Arre ayuntamiento, échame la mano Sube y luce siempre a no es cosa de humanos Arre mi gobierno, ¿le qué les pasa? Arre mis amigos, vamos con el valoro Pues hay que decirles que tú eres un robo Hay consecuencias, hay que hacer algo Solo va a tres veces y ya gane el arroz Si a mí la cerveza, me eres una de las cabas Oye, me lo más, ya se me suelta tú una gana Vamos a estar con esto, a cerrar el dedo Pues en el momento tienes que sacar el pelo